Seguimos con más. El Ministerio de Economía y los empresarios presentaron una iniciativa de ley emergente para la conservación al empleo. Que busca que permanezca el beneficio que tienen las maquilas. La iniciativa de ley emergente para la conservación del empleo fue presentada hoy al Congreso de la República por el ministro de Economía Jorge Méndez y parte de los empresarios del sector privado. La ley busca que los decretos 2989 y 6589 de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y Maquila, así como la Ley de Zonas Francas, sigan vigentes en el país. Porque esperamos que el Congreso de la República aprobar esas reformas, vamos a lograr que 140.000 empleos directos que están en las maquilas de nuestro país, en todo el país, puedan mantenerse en nuestro país. El ministro detalló que con la ley emergente buscan que se mantengan los beneficios sobre las maquilas en la exoneración del impuesto sobre la renta. En esta iniciativa también se beneficiarían los call center. Tenemos el consenso en el sector privado, estamos dejando afuera algunas actividades que ahora van a tener que empezar a pagar ya a partir del año 30 impuestos sobre la renta y mantenemos las maquilas que son del vestuario y textil y se agregan algunas otras actividades nuevas, sobre todo los call centers que vienen a fomentar el empleo en la juventud. De poder exportar prendas sin pagar impuestos en Guatemala, no quiere decir eso que nosotros creamos un hoyo fiscal. Las empresas de los países de Centroamérica, la competencia que tenemos nosotros con los demás países de Centroamérica tienen esos beneficios y nosotros queremos tener los mismos beneficios que tienen nuestros competidores. La iniciativa de ley también fue acompañada por el presidente de AGEXport, Rolando Pais. La ley de maquilas y zonas francas pierde vigencia el próximo 31 de diciembre. Por eso Méndez explicó que esperan que la ley emergente, que contiene 15 artículos, sea aprobada a más tardar la próxima semana por los congresistas. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Daniel Ramírez. Ahora en el segmento económico les presentamos un programa que busca incrementar en buena manera el empleo en Guatemala y dar oportunidades a los jóvenes. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. Este segmento es presentado por AGEXport. Les informamos que se está realizando el programa Fishing School por parte del sector de Contact Center, que es un 10%, 100% financiado, más bien dicho, por las empresas de Contact Center y BPO, con el fin de que 5.000 jóvenes terminen este año con un empleo seguro y que de entrada le dará un salario mínimo de 5.000 quetzales. Este programa ha sido diseñado para generar en tal solo 10 semanas una oportunidad de empleo. Escuchemos de qué se trata esta industria, nos cuenta. Hace cinco años contratábamos más o menos al 80% de los jóvenes que llegaban con nosotros. Ahora rechazamos al 70% y no porque no los querramos con nosotros, sino porque no llegan al nivel mínimo requerido para el inglés. O sea, que se ha estado perdiendo el recurso que ya está bilingüe. Hay muchos jóvenes que aprenden un inglés básico. Por la forma en la que aprendemos en Guatemala es un inglés gramatical, pudiéramos decir. Entonces, para estos jóvenes se ha diseñado este modelo de finishing school para terminar de darles un empujón de 400 horas para que a través de esa metodología ellos puedan tener el nivel que se necesita. Esta industria se ha propuesto en los próximos cinco años triplicar el número de empleos generando hasta 100.000 empleos directos y 250.000 indirectos. Por cada empleo directo en la industria se generan 2.5 empleos indirectos en industrias relacionadas. ¿Cómo nos informan? Sí, Mónica, estamos realmente, nuestro objetivo es un poquito más agresivo. Queremos triplicar el número de empleos que tenemos. Hoy tenemos alrededor de 39.000 empleos. Quisiéramos llegar a 100.000 empleos para el 2021 y hemos comenzado con esta primera fase. El otro año, con el proyecto que estamos lanzando que es un finishing school certification for call center representatives, queremos formar a 5.000 jóvenes en esta metodología. Ya tenemos, estamos emocionados porque ya tenemos dos clases comenzadas, jóvenes súper contentos con el proyecto. Es un proyecto intensivo de inmersión total de inglés que los va a llevar a ellos de un nivel intermedio bajo a un nivel para la empleabilidad. O sea que van a poder hablar, van a escuchar, van a comunicarse. El tipo de cambio 7.69, el dólar y 8.48 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. Este segmento fue presentado por AGEXPORT. Hay más noticias. El nuevo gobierno deberá enfrentar varios retos. Uno de los principales es el tributario. Según expertos, alcanzar los objetivos tributarios el próximo año no será una tarea fácil, sobre todo porque hay que intervenir la SAT para optimizar la recaudación fiscal. Miguel Salay nos tiene más en la siguiente nota. Para un experto en temas fiscales, la reestructuración de la superintendencia de administración tributaria llevará casi un año si se tiene voluntad política. De tal manera que en 2016 la recaudación fiscal se asemejará a la obtenida en 2015. Un reto financiero para el futuro gobierno que afirma que no incrementará impuestos. Según la estimación que nosotros hicimos cuando lanzamos la hoja de ruta para la recuperación de la SAT, el cambio de procesos internos debiera estar llevando para que se empiecen a ver resultados ocho a diez meses, más o menos. Entonces, prácticamente durante el año 2016, el gobierno de Jimmy, yo diría que lo único que dispone es de alrededor de 53 mil millones en ingresos tributarios. ¿Si se fueran a cumplir las metas? Por supuesto, si se fueran a cumplir las metas. Hugo Maúl coincide con ese análisis y agrega que el presidente electo Jimmy Morales deberá centrarse en el único ofrecimiento que a su criterio sostuvo durante su campaña y es el de atacar la corrupción. Ello le dará la solvencia para continuar con otros ofrecimientos, mientras aporta que hablar de impuestos o pactos fiscales, incluso después de 2017, es contraproducente. La reestructuración de la SAT es un tema que, para tomar tiempo, no se va a lograr en un semestre, probablemente en un año de trabajo arduo, en colaboración con otras instituciones, pueda tenerse ya un plan de trabajo que empiece a implementarse y seguramente en 2017 ya podríamos ver los resultados. Lamentablemente, dada la debilidad de la SAT, tampoco es momento para hablar de aumentar impuestos. Si la SAT tiene debilidades técnicas, tiene debilidades en el recurso humano, tiene debilidades de infraestructura y encima de eso tiene algunas organizaciones mafiosas adentro, mal haríamos en darle más poder a la SAT creando nuevos impuestos que deba fiscalizar, creando nuevas obligaciones en las cuales tengan que la SAT ejercer la supervisión y la auditoría. Ambos profesionales aportan que habrá que revisar algunas leyes y discutir la independencia de la aplicación de ciertos beneficios fiscales a grandes empresas y priorizar entre incentivos y plazas de trabajo. Otro dato interesante que aporta el experto es que perseguir a la economía informal de subsistencia no solventará los problemas tributarios, que hay que poner la vista en las grandes empresas que utilizan la figura de maquila para poder evadir impuestos, entre otras medidas. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Cinco días durmieron los padres de familia fuera del Instituto Normal Mixto del Norte de Cobán, pero hoy se llegó a un acuerdo para repartir números y así puedan llegar a inscribir a sus hijos en el mismo orden en que llegaron a ocupar su puesto en la fila que había. Las autoridades del establecimiento fueron enfáticas en mencionar que el cupo es de 300 alumnos, ya que deben de recibir a los estudiantes que repitieron el primer grado básico. Lamentablemente no se ha encontrado alguna de las estrategias como para evitar las filas. Esperamos nosotros que también sean comprensivos los padres de familia, que del 301 en adelante ya no logren espacio. Desde el jueves de la semana pasada pernoctaron los padres de familia en las afueras del establecimiento, quienes manifestaron su satisfacción por haber llegado a un acuerdo y repartir números para no permanecer en el lugar. Sí, ha sido difícil, ¿verdad?, pero definitivamente por falta de establecimiento, ¿verdad?, que por el cupo, más que todo. Entonces, hemos pasado ahí sí que los primeros días en intemperie, ¿verdad?, pero a Dios gracias, hoy concluyendo satisfactoriamente. Contentos porque la situación se ha manejado de una manera muy viable. Las autoridades estudiantiles han sido muy abiertas para con nosotros y estamos muy agradecidos con ellos, así es que no tenemos nada que quejarnos. Algunos inconvenientes, pues, lógicamente del movimiento. Por una Guatemala en paz con imágenes de Nelson Yalibat, informó Eduardo Samchung. Y en Quetzaltenango, autoridades del área de salud se abstienen de comprar medicamentos para la época fría de fin de año a la droguería Colón, todo para no verse implicados en actos de corrupción, ya que dicha droguería está involucrada en el caso Ixpisa. Mary Pastor, directora del área de salud, aseguró que no ha comprado acetaminofén a la droguería Colón, todo porque dicha droguería está involucrada en el caso Ixpisa y es la única que el Ministerio de Salud le asignó para hacer las compras. Nosotros tenemos ahorita...